Hola, esta es mi super computadora de... ¡Es enorme! Es demasiado grande, es una de las primeras notebooks. Eso no es una notebook, es un láser. ¡Ay, sí, ya lo sé! Bueno, es la super notebook. ¡Es el super láser! ¡No! Porque ella es... ¡Escáner! Porque ella es mi... ¿Qué tal? ¡Gran bola! Ella está besando el escáner. ¡Eso es parte de Elena! ¡Basta! Besaste el escáner, besaste el escáner. Besaste el escáner, besaste el escáner. ¡Muuu! ¡Muuu! ¡El escáner! ¡Muuu! Soy escáner, Elena. ¡Sos muy aburrida! ¡No! ¡Se lo está comiendo! ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Escáner malo! ¡Muy malo escáner! Y para que sepan, esta es un escáner de canon. ¡Ay, canon ya lo sabemos! ¡Ya! Y también es marca... ¡Live! ¡Lo ven! Es canon igual que... ¡Chicos! ¡La cámara! ¡Lara, grabá! ¡La cámara! ¡Lara, grabá! ¡Tromen! ¡No vean nada! ¡Lara, grabá! ¡Eso es azul! ¡Eso es mafalda! ¡Y... Y esta es una foto vieja y esto es una nube! ¡Ay! ¡Lara, por favor, ¿la grabás? ¡Por favor, grabá! ¡Bueno! ¡Eso es menor! ¡Un brillo! ¡Lara, grabá la luz! ¡Hay celos que está por ahí! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡No me! ¡Dos! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Espérate, Evo! ¡Ay, yo tampoco te veo vos! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Basta, nena! ¡Ya sé que sos vos! ¡Bueno, ya lo sé! ¡Mirá, tiene una mano! ¡Ya sé que sos vos! ¡Ay, bueno! ¡Pero, grabá! ¡Porque se esconde! ¡Y ahora no! ¡Bueno, ¿cómo es aquí? ¡Listo! ¡Es menor! ¡Y la A! ¡Es un escáner! ¡Ay, ya lo sé! ¡Es un escáner! ¡Canon! ¡Es cáner, canon! ¡Está! ¡Ay, bueno! ¡Ya lo sabemos! ¡Es cáner, canon! ¿Qué? ¡Es cáner, canon! ¡Ay, ya lo sé! ¡Es cáner, canon! Bueno, el ojo de dar un video ¡Es cáner, canon! ¡Ey! ¡Basta! ¡Basta! ¡Es cáner, canon! ¡Ah, es cáner, canon! ¡Ahora nada más! ¡Esta cámara también es canon! Ay, ya lo sé, ya lo saben. Bueno, Lara. Es con el canon. ¿Cómo yo les decía? Sí, es con el canon. ¿Quién más es con el canon? Yo les decía que quiero que Lara le acamaría o vea facia que se le dio un dedo. ¡Ay! Acá está mi dedo. Acá está mi dedo. Miren, esa es la de. No se quiere mostrar porque es muy tímido. Muy. Salir en internet. Bueno, ahora. Lara, hacemos el ritmo de... Ok, voy a prender el estéreo. Voy a prender... Sí, soy adolescente. Voy a prender el estéreo. Voy a prender el estéreo. Adiós.